Hola compañeros, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video que es un poco más relajado, un poco más como una plática. Quiero platicar con ustedes, quiero darles mi punto de vista y en este caso pues es acerca de lo que vieron en el título del video, que se trata de Nokia. Nokia, a mi punto de vista, siento que le va a ser demasiado, demasiado difícil volver a hacer lo que un día llegó a hacer. Por la simple razón de que no están invirtiendo tanto en publicidad, al día de hoy, en el 2018, la publicidad manda en todo. Si se dan cuenta, las marcas más vendidas de teléfonos son iPhone, Apple y Samsung, cualquiera de la gama de Samsung, en especial pues el S9, S8, Note 8, etc. ¿Y qué tienen esas dos empresas en común y qué tienen esos dos teléfonos tan populares en común? Obviamente la publicidad. Donde quiera que veamos, en donde quiera que estemos, ya sea manejando, en la calle, en periódicos, revistas, Instagram, Facebook, Twitter, donde sea vemos publicidad de estas empresas y de estos equipos telefónicos o celulares. Ahora la pregunta es, ¿cuántos anuncios o cuántos videos vemos de Nokia? Realmente ninguno. Yo no he visto muchos anuncios más que los que hacen ellos en sus páginas oficiales. Pero ¿por qué yo sigo las páginas oficiales de Nokia en este caso? Pero una publicidad tan agresiva como la que aplican Samsung y Apple para sus topes de gama, no he visto algo parecido en cuanto a Nokia se refiere. Y esto lo podemos traducir fácilmente a la vida diaria. ¿Cuántas personas, ustedes personalmente, cuántas personas han visto en la calle usando un dispositivo Nokia de los nuevos? Me refiero a un Nokia 3, un Nokia 5, un Nokia 6, un Nokia 7, etc. Yo, en experiencia personal, solamente he visto a una, una persona con un Nokia 3. Es todo lo que he visto. Obviamente también gran parte de la culpa la tienen las telefónicas por tal vez no darle el empuje o no darle el apoyo tan feroz como lo hacen con Apple o con Samsung, con preventas, haciendo todo el hype acerca de estos nuevos dispositivos que están en el mercado. No vemos ese tipo de publicidad para Nokia en ningún lado. Entonces, no quiero decir que Nokia sea el nuevo BlackBerry o que sea, digamos, que el futuro que les depara a Nokia. No. Porque sé que tienen buenos equipos y sé que las personas que saben lo que Nokia ofrece se van a decantar por esa marca sin dudarlo ni un momento. Pero hay algo que no se puede negar y es que el nombre Nokia ya está maldito, por así decirlo, porque se relaciona directamente con Windows Phone. Todos tenemos esa experiencia con un teléfono Nokia con Windows Phone. Y déjenme decirles que a pesar de que fueron muy buenos equipos, yo fui usuario de varios equipos de Windows Phone. El Nokia 720, el 1520, el 640 XL, el 650, el 550, 510, no me acuerdo, que ese era el más básico. Todos esos equipos estuvieron aquí en el canal, entonces no me pueden decir a mí que no utilicé Windows Phone. Entonces, a pesar de que ya tengan otro paradigma, ya estén utilizando Android puro prácticamente a sus equipos, quitarle ese mal sabor de boca a las personas en la vida diaria va a ser muy, muy, muy complicado. No es imposible, pero siento que deben de hacer un poco más de marketing. Tienen que ser más agresivos en sus estrategias para poder vender más al público, digamos, a las masas. Y que la marca vuelva a ser reconocida. Ahora, otro punto bastante importante es el hecho de que, a pesar de que tengan Android puro, a pesar de que tengan una muy buena experiencia de usuario, realmente la empresa no se ha mantenido como a la cabeza de lo que llegó a ser en el apartado fotográfico. No hay manera de negar que al día de hoy, en el 2018, la mayoría de las personas compra un teléfono celular basados en las cámaras y en las capacidades que esta nos ofrece. Me pueden decir que muchos buscan rendimiento, que muchos buscan sonido, que muchos buscan pantalla. Sí, los hay, pero la gran mayoría, lo primero en lo que se fija es qué tan buena es la cámara. Y desgraciadamente, en esta nueva horneada de equipos de Nokia, las cámaras no han sido las mejores del mercado. Digamos que muchos de sus competidores les comen el mandado bastante feo. Así que, para mi punto de vista, lo único que le falta a Nokia para poder llegar a ser lo que era o dominar un poco más en el mercado, que, por cierto, siento que México sería un mercado bastante fuerte para Nokia si se aplican. Uno es en hacer sus teléfonos más populares, invertirle más en publicidad, porque a largo plazo su inversión va a redictuar. Y número dos, enfocarse un poquito más en el recuerdo que tenemos acerca de los Nokia con Windows Phone, que ese fue el único buen recuerdo que me quedó con esos teléfonos. Las cámaras, la calidad de los lentes con Carl 6, el detalle en las fotografías y la nitidez en las fotografías. Incluso, pues, la fotografía en general era bastante, bastante buena. Con cámaras desde 6, 12, 15, 20 megapíxeles hasta 41 megapíxeles. Con los equipos de Windows Phone y dando fotos bastante, bastante buenas a estas cámaras que sí, tienen certificación y tienen lentes Carl 6, pero no es lo mismo. Desgraciadamente, no es lo mismo. En conclusión, para mí, estos son los dos únicos puntos que le hacen falta trabajar a esta empresa para que puedan volver a hacer lo que algún día llegaron a hacer. O al menos para que tengan más clientes de manera orgánica. ¿A qué me refiero? A que tengan clientes que lleguen a las tiendas, que lleguen a las telefónicas, directamente a preguntar o a comprarse un teléfono de Nokia sin tener otras opciones o sin siquiera pensar en comprarse otro dispositivo de otra marca u otro modelo. ¿Por qué? Porque hay varias opciones. Tenemos LG, tenemos Huawei, tenemos Samsung, tenemos Motorola, pero nadie voltea a ver tanto a Nokia. Entonces, pues sí, para mí esos son los cinco puntos que deberían de empezar a trabajar y siento que los resultados serían bastante prometedores, bastante positivos en general. Porque como dije, tengo fe en la empresa, tengo fe en sus dispositivos, pero hay ciertas cosas que a las personas ya no les llaman tanto la atención. Porque tenemos empresas, digamos que más clásicas, que le están comiendo el mandado y es momento de que ellos se pongan las pilas para que puedan volver a tener más parte del pastel en cuanto a ventas. Ese es mi muy particular punto de vista. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Se han comprado un Nokia de los recientes? ¿Por qué se lo compraron? Y si no, ¿por qué no se lo compraron? Y en general, ¿qué piensan de la nueva etapa de la marca? Es decir, ¿le sigue dando la misma confianza que antes? Todo eso déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Cuídense.